Amigos de Prensa.com, me encuentro con los 11 chicos que este año van a participar en el concurso nacional de oratoria 2013. Ellos están muy contentos porque hoy también harán un recorrido por Corporación La Prensa. Y a mi lado está... Jenit de la provincia de Colón. ¿Cómo ha sido la preparación para este concurso? ¿En qué punto están tú y tus compañeros? Bueno, la preparación para este concurso considero que es buenísima. Hemos tenido talleristas internacionales, entre ellos Yago de Marta, que se encarga de entrenar presidentes. Bueno, mi experiencia ha sido muy buena, en verdad. He aprendido muchísimo y no es algo para el momento, es algo para la vida. Sé que me va a ayudar muchísimo en mi vida profesional, en mi vida como universitaria. Por acá tenemos a la representante de Bocas. Maric Sabrón, de Bocas del Toro. Cuéntame un poquito, ¿va a ser una competencia reñida? ¿Cuáles son tus expectativas del concurso este año? Mis expectativas son que voy a dar lo mejor de mí, igual que todos los otros chicos que son excelentísimos. Bien, estos han sido algunas de las palabras de los chicos y no puedo dejar por fuera a los hombres, porque este año la mayoría son niñas. Pero acá tenemos el representante de... Cople, Daniel Arauz. Cuéntame, ¿este año no te intimida estar alrededor de tantas niñas? Bueno, realmente todos somos ganadores ya y nosotros estamos viviendo una experiencia inolvidable con ellas, porque nosotros somos dos pilares fundamentales. Bien, por acá atrás está la representante de la provincia de Panamá. Yo creo que te hago una invitación para que sintonicen hora, fecha y día del concurso. Listo, yo soy Irma Hernández y los invito a todos a que sintonicen y nos acompañen el 17 de noviembre al concurso nacional de oratoria que se estará dando en la arena Roberto Durán a las 7 de la noche. Bueno, estos han sido los chicos del concurso nacional de oratoria que han visitado hoy Corporación La Prensa, así que gracias chicos por estar con nosotros hoy aquí y no dejen de sintonizar el concurso.